Toda fiesta necesita una fuerza que idealice ese momento y mueva a sus protagonistas y toda fiesta, además de esta motivación, necesita de una constante y poderosa financiación para que todo salga a... No, no, menos. Todos conocen la historia, nosotros estuvimos trabajando mucho en Venezuela y ahí solicitamos al comité organizador, al presidente, una pantalla para el estadio. Estos dos requisitos para crear la fiesta inolvidable podían cumplir un factor único. Venezuela y su socialismo del siglo XXI podría ser el motor ideal para que las velas prendidas al socialismo se transformaran en un fuego arrasador. Y sin palabras de la ley... ¿Por qué no te callas? Los sueños húmedos de la izquierda revolucionaria cristalizaban luego de tanto tiempo postergados por la acción del mal. ¡Váyanse al carajo, yanquis de... ¡Shut the fuck up! Además de todo, Venezuela tenía petróleo. Mucho petróleo. La financiación de estos intercambios tuvo varios mecanismos e instrumentos, siendo uno de los de mayor capital el llamado Fondo Bolívar Artigas, que en 2007 representaba un fideicomiso de más de 270 millones de dólares para exportar al país caribeño. El Fondo Bolívar Artigas financió tres emprendimientos que monopolizaron el 90% de los fondos de la cuenta. La venta de software y asesoramiento en tecnología informática, la venta de casas prefabricadas y la venta de vacas preñadas y toros holando. El 14 de marzo de 2006, la empresa uruguaya UMISA firmó un convenio con Venezuela para la exportación de 12.000 viviendas prefabricadas por casi 156 millones de dólares en el marco del Fondo Bolívar Artigas. En octubre de 2010, la Contraloría General de la República Bolivariana detectó en su informe de gestión 2009 que se habían instalado apenas 11 viviendas prefabricadas de las miles que fueron importadas desde Uruguay. La venta de software, por su parte, fue gestionada por Javier Vázquez, hijo del presidente Vázquez, en representación de la empresa uruguaya Artex. La venta de tecnología Ginexus a la corporación venezolana de Guyana Telecom comprendió 59 millones de dólares. Este negocio representará uno de los más oscuros y controversiales. Entre estas aristas oscuras está la trágica muerte del empresario Eduardo Gómez Cannon. Gómez Cannon participó durante todo el proceso de gestación de los negocios informáticos entre Uruguay y Venezuela. A través de una firma llamada High Tech Consultores y Asociados de Uruguay, en julio del 2005, a tan solo cuatro meses de que asumiera Tabaré Vázquez, Gómez Cannon firmó 15 proyectos concretos por una suma de 43 millones de dólares y 700 mil dólares. En octubre del año 2006, comienza a denunciar que no se materializaba ninguno de los proyectos firmados por ser víctima de un despojo comercial fraudulento y que el protagonista de eso era el hijo del presidente Vázquez. La historia termina abruptamente en junio de 2009, cuando aparece su cadáver en una playa de Punta del Este. Se presenta el caso como suicidio. Gómez Cannon era un testigo clave en la denuncia por irregularidades que el diputado Abdala realizaba al manejo del fondo Bolívar Artigas y a la actuación de Javier, el hijo de Tabaré Vázquez. Otro de los capítulos involucra la actuación de la empresa Aire Fresco, que se benefició de los acuerdos firmados en 2011 durante una visita de Mujica a Caracas. Vengo de lejos, compañeros. Entre las actividades desplegadas, comerció pollos y facilitó negocios a otras empresas. Sus titulares, Carlos Decia y Omar Murmullo Alaniz, fueron integrantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. También está vinculado a la empresa el diputado MPP, Daniel Placeres, hombre muy cercano a Mujica, quien ha reconocido que en los últimos años viajó más de 85 veces a Caracas. Representantes de la oposición presentaron el 4 de mayo de 2017 una denuncia penal sobre los negocios con Venezuela y el Fondes. Durante el gobierno de Mujica, el Fondes prestó 43 millones a 5 empresas autogestionadas por sus trabajadores, a pesar de que los informes técnicos eran negativos y sugerían fuertes debilidades en los proyectos. La empresa destaca también, según documentación de la Corte Electoral, como aportante a la campaña del MPP. Un año después de presentada la denuncia penal, el fiscal de crimen organizado, Luis Pacheco, archivó la causa. La oposición intentó crear una comisión investigadora de carácter parlamentario. Los debates relacionados a su conformación y posterior votación representaron un enorme dolor de cabeza para el gobierno, que mantenía aún en el recuerdo la experiencia que significó la comisión investigadora de ANCAP. ¿Que se dice que adjudicamos un tinte político a las relaciones con Venezuela? Por supuesto que sí. ¿O a alguien le cabe la menor duda de que las relaciones entre Uruguay y Venezuela están íntimamente designadas en los últimos años por una afinidad política? No se puede ser tan caradura, señor presidente. El pedido fue rechazado en noviembre de 2017 en el Parlamento por la bancada del Frente Amplio. En julio de 2018 se supo que el Senado otorgaría la venia solicitada por el gobierno para designar a Rosario Portel, involucrada en millonaria estafa de UMISA en 2007, como embajadora en Vietnam. Ese mismo día se supo que la justicia decidió que hasta dentro de 15 años no se podrá saber el gasto de cancillería en todas sus embajadas y consulados. A medida que el precio del petróleo descendía y se empezaban a observar las consecuencias de un sistema económico suicida en Venezuela, con expropiaciones, hiperinflación y escasez de los productos básicos, el régimen chavista comenzaba a profundizar su modelo castrista de represión, persecución política, asesinato y tortura de disidentes y fraude electoral. Nos están disparando con RPG, granadas, granadas, franquotiradores. Hay civiles aquí adentro, dijimos que nos íbamos a entregar y no quieren, dejar que nos entreguen, nos quieren asesinar. Esta situación, sumada a los miles de venezolanos que migraron a los países de América, transportando sus traumáticas experiencias y dando testimonios sobre el fracaso y naturaleza criminal del régimen, significó para el Frente Amplio una situación incómoda, cada vez más difícil de sostener. Uruguay está, es un país muy pequeño, pero hay un pequeño... Con gran legitimidad. Gran legitimidad, salvo que en este caso si hay un problema personal muy complicado, que es que el hijo del presidente Tabaré ha hecho una enorme cantidad de negocios en Venezuela en asuntos de cibernética, etcétera, y está embarrado hasta el cuello con las transas venezolanas y los venezolanos y los cubanos lo saben, y cada vez que Uruguay se aleja un poquito, le da una pretonda. Actores políticos y agentes culturales de la izquierda acompañaron y defendieron el proyecto chavista desde el inicio y así lo atestigua cada declaración pública y documento oficial durante este largo periplo de 15 años. Compañero presidente legítimo del hermano pueblo bolivariano de Venezuela, Nicolás Maduro, viva la amistad entre el pueblo bolivariano de Venezuela y el pueblo artiguista de la República Oriental del Uruguay. El PIT-CNT y el Frente Amplio realizaron en marzo de 2015 una marcha en apoyo al gobierno venezolano, donde se respaldó tempranamente a Maduro. El 25 de mayo, el Frente Amplio saluda las elecciones en Venezuela y por unanimidad destaca la declaración de los observadores internacionales que deja constancia del desarrollo de la jornada electoral de forma pacífica y con normalidad. Para los líderes del Frente Amplio, Venezuela es una democracia y será defendida en cada oportunidad que lo amerite. El tema de la división de poderes que generó mucha crítica, sobre todo en Venezuela, el hecho de que un poder como el legislativo no logre hacer prosperar ninguna de sus iniciativas no significa que eso también no es parte de un juego democrático sano, presidente Vázquez. Puede ser, quizás no sea la democracia que estamos, por ejemplo, acostumbrados en mi país. Hay un poder judicial funcionando, hay un poder legislativo funcionando, la mayoría en el poder legislativo es la oposición, como todos sabemos, y hay un poder ejecutivo con su presidente y un vicepresidente recientemente nombrado. Está la figura fría de ese Estado, del Estado venezolano. La acción del Frente Amplio y el gobierno a favor de darle oxígeno a una dictadura, ya en fase terminal, embarcó al gobierno en la creación del Mecanismo de Montevideo, una especie de cínico respirador para el tambaleante gobierno de Maduro. El terror a que su caída signifique la apertura de investigaciones los desespera. Su silencio ante la dictadura los culpabiliza. ¿Cómo va a ceder si lo están obligando a la guerra? ¿Qué le ofrecen? ¿Guantánamo? Entonces, si no pelea, muere. Y es mejor morir peleando. Es también, y no menos importante, una derrota teórica, ideológica y moral. Venezuela y el chavismo representan un ejemplo impactante del fracaso del socialismo en todos los aspectos, de su inevitable desastre económico, social y cultural, de su esencia violenta y autoritaria. Entendemos que si se lava dinero en el Uruguay producto de las gestiones del gobierno, no se puede condenar a sus amos con quienes hacen negocios. Y es por eso que de aquí nosotros condenamos la postura que ha tenido el gobierno del Uruguay de falta de solidaridad, de falta de sensibilidad con la tragedia humanitaria que estamos viviendo los venezolanos. Gracias. Gracias.